Unidad Educativa, República de Japón, Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, y la ciudad más fuerte como todo. Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, y la ciudad más fuerte como todo. Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, y la ciudad más fuerte como todo. Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, la Ciudad de Alto de la Parque, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto de la Parque, Unidad Educativa, República de Japón, de la Ciudad de Alto 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 de la Ciudad 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 de la Ciud Ahora los siguientes logros, primer lugar en el desfile de la red 803-2017. 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 El desfile de la red 803-2018. Segundo lugar en el concurso de VH en la categoría de 2018. Primer lugar en el desfile de la red 803-2019. El desfile de la red 803-2017. 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 ¡Gracias! La campeadora que ha llegado desde la ciudad de México, es así. ¡Gracias!